Qué gusto tener también estas visitas tan especiales, ya estuvimos por allá en México con ellos y ahora pues es un gusto y bueno pues vamos a salirnos tantito del Huacán, échame la primera pues a ver ¡Ay, ay, ay chiquita! Ya dime que sí Julia, aunque no me digas cuándo, no importa Qué tristeza de caldo por dentro, que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi vida la traigo amargada Te pagaste con la peor moneda, te regaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi vida perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas, ya hubo tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esa fe de encontrar un pesadilla en mi camina Yo no sé por qué tuve esa fe de encontrar un pesadilla en mi camina Ni por qué caer en tus brazos, pa' entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, te regaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi vida perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas, ya hubo tu recuerdo en el mar de mi olvido